Apoyo a Morelos Diálogo con especialistas y ciudadanos trabajando por la reconstrucción de Morelos Apoyo a Morelos El día de hoy vamos a platicar con Olivia Álvarez acerca de qué podemos hacer en un momento de crisis ¿Cómo calmarnos? Híjole, parece fácil, ¿verdad? Pero yo como terapeuta lo que recomiendo es respirar No te muevas O sea, bueno, depende, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que lo que acaba de suceder o si vuelve a suceder Si estás en un lugar peligroso, pues observar Observa todo lo que está a tu alrededor Respira, no veas quién está preocupado, quién está gritando Porque eso te contagia Entonces, respira, camina Si estás en un lugar seguro, quédate ahí Y si no, muévete Pero siempre estar protegiéndonos, ¿no? Que no nos suceda nada, pero tranquilos Y si tienes la oportunidad de ayudar, adelante Ayuda Ayuda con esa calma No contagiándote de ese momento difícil ¿La respiración es útil? Sí, definitivamente Para mantener la calma Lo que hace la respiración te oxigena el cerebro Y entonces ya piensas más claro qué es lo que tienes que hacer Porque en el momento de la crisis te bloqueas Entonces, inmediatamente respirar para que tú te calmes Un momento nos puede llevar a un shock Ahí podemos ayudar ¿Qué hacemos? Obviamente, si tú estás en shock, no puedes apoyar, ¿verdad? Pero tratar de estar respirando Si caes en shock Entonces, sí Tranquila y ver quién te puede ayudar, ¿no? Pedir ayuda De alguien que tú veas que esté Porque hay gente que no se puede mover O no puede ni hablar Entonces, aunque sea con los ojos Alguien, pues pedir ayuda, ¿no? ¿Para qué? Para que te ayude a tranquilizarte Tener ese momento de paz Tranquilidad que necesitas Para salir del problema ¿Existen algunas terapias alternativas Que nos puedan ayudar a lograr la calma A buscar la tranquilidad Ante momentos de crisis? Sí, por ejemplo, en este momento Podría ser lo que les comentaba La respiración Mantenerla Estar tranquilos No alterarnos Ir, bueno Si no pueden ir Pueden ir, por ejemplo Con terapeutas, ¿no? Como yo Para que los ayudemos Y de plano no pueden solos Irlos guiando Para enseñarles Cómo lo puedes hacer tú solo Una recomendación Es entonces Después de la crisis Buscar algún tipo de ayuda integral Como una terapia alternativa Así es Sería lo mejor Para que nosotros veamos Toda la situación que manejas Y así poderte enfocar Y dirigir hacia lo que realmente Puede sanarte O ayudar Perfecto Pues este es un momento En donde debemos De conservar la calma De buscar la paz No desesperarnos No angustiarnos O incluso tratar de combatir El miedo Así es ¿Cómo lo logramos? Pues es que vuelvo a lo mismo Otra vez la respiración Porque el miedo te bloquea Es otra vez ese momento De ansiedad De angustia Va todo junto Va de la mano La angustia El miedo El temor Va de la mano Entonces en el momento Que tú estás tranquilo Eso no existe Aunque haya un poco de miedo Porque si hay miedo A lo desconocido Que puede pasar Como todos Pero si tú estás tranquilo No pasa nada Ese miedo Es No te afecta Al contrario Te ayuda a salir De la crisis En la que ves Estás envuelto Pues creo que tenemos Que seguir sumando Recomendaciones Terapias Esfuerzos Para que apoyemos En este momento A toda la sociedad Que ha atravesado Por momentos difíciles Muchísimas gracias Olivia Álvarez Por tu visita A la Radio de Morelos Gracias a ti Por invitarme Yo me despido ya Soy Susana Ballesteros Carpintero